Jugar un partido frente a la selección de Bolivia en la altura de La Paz, una ciudad ubicada a 3.640 metros respecto al nivel del mar, es el inmediato desafío de la selección colombiana de fútbol. Por eso, su entrenador Reinaldo Rueda, optimizando el tiempo y anticipándose a situaciones adversas que se puedan presentar, realizó esta semana en Bogotá un morfociclo con 26 jugadores que actúan en la liga local. El propósito esencial era compartirles conceptos básicos de defensa, de ataque, de las transiciones de defensa-ataque, de ataque a defensa, para que comprendan el modelo de juego que usualmente utiliza el técnico del combinado nacional. Se citó a jugadores que con frecuencia se entrenan y compiten en la altura, que les garantizan buenos niveles de oxigenación en la sangre a través de la hemoglobina. En este orden de ideas, el técnico Reinaldo Rueda se anticipó al trabajo para ese crucial compromiso frente a la selección de Bolivia en la altura de La Paz, porque tiene una alternativa para conformar su nómina. Por ejemplo, para reemplazar a algún jugador que no alcance el nivel óptimo de aquellos que actúan en el viejo continente, dado que la liga es en Europa apenas por estos días se está iniciando. También valora la liga local, que es la que le da oportunidad a los jugadores, los prepara, los foguea antes que se marchen al exterior.